Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Mi nombre es Alan González, yo soy el director del proyecto S19 y estamos en el VR Fest MX 2018. Estamos en este festival celebrando la producción de la realidad virtual. Es un festival que este es su tercer aniversario en México y congrega a creadores nacionales e internacionales y tengo el gusto de compartir en este festival mi proyecto que se llama S19 el cual se compone de tres elementos básicos. El documental S19 que narra las labores de asistencia que sucedieron por la sociedad civil durante el sismo de 2017, el 19 de septiembre. También un colega mío y mi socio que se llama Sergio González presentó la aplicación S19 que es una aplicación que sirve para acciones de prevención para la sociedad civil en caso de otro fenómeno natural. Y tercero, expusimos la exposición S19 que aloja el documental y que actualmente se encuentra exhibida en la fraternidad de la Universidad de la Comunicación por patrocinio y invitación del VR Fest MX 2018. La presentación que tuvimos hoy del S19 fue muy dinámica de hecho traíamos un keynote que hoy estrenamos en el cual ya compartimos algunas escenas de lo que se pudo grabar durante el 19 de septiembre de 2017 y mi sensación en general fue que a la gente le impactó mucho estas imágenes que compartimos hoy. Después, en la parte de mi socio Sergio González que habló de la aplicación, me parece que hubo algunas intervenciones muy interesantes con dudas puntuales de la aplicación. Creo que nos hicieron preguntas sobre el futuro del proyecto los cuales fueron muy interesantes porque preguntaron primero sobre la aportación de la realidad virtual en el periodismo y también nos preguntaron sobre la distribución del proyecto o sea, como qué sigue hacia adelante y yo creo que fue una charla, un encuentro muy nutritivo con los asistentes y sin duda esperamos que haya más foros como este y más ediciones del VR Fest. Para mí como director del proyecto C19, sin duda este primer proyecto que vincula la tecnología de realidad virtual con las aplicaciones con el tema educativo de protección civil para este tipo de proyectos yo creo que debería replicarse este uso tecnológico para otro tipo de áreas civiles como por ejemplo la educación histórica, civil y preventiva. Entonces, bueno, esa es mi experiencia desde la perspectiva del S19 pero yo le veo un futuro muy vasto y muy amplio a la tecnología de realidad virtual también a las realidades aumentadas y por supuesto la realidad virtual inmersiva que es animada pero yo creo que sin duda es un futuro que tenemos que construir entre la sociedad que consume estos contenidos y los desarrolladores. Es un vínculo pendiente por explorarse y con un sinfín de posibilidades. unCanon. Muy importante es un futuro que no continúa y la práctica de la sociedad eu schwermittelar Gracias por ver el video.